¿Qué tal amigos de La Expresión? Un placer saludarles, estamos con Toño Lozano. Toño, pues ya está a la vuelta de la esquina a Juegos Olímpicos, hay quien ya ha dado la marca y bueno, a esperar la estructura porque todavía hay eventos como el de Valencia, vienen algunos, por ejemplo, eventos de talla internacional, de maratones que pueden darle la pauta a algunos mexicanos para que entren a Juegos Olímpicos, aunque ya hay unas marcas que de momento ya tienen algunos atletas nacionales. Efectivamente tenemos nueve atletas con marca para Juegos Olímpicos y esperamos que esto se duplique, yo creo que apenas empieza realmente, el sistema de clasificación se abrió desde el primero de enero del año pasado, se cierra el 31 de mayo y el primero de junio del próximo año y prácticamente las competencias que nos darán el grueso de la delegación están por realizarse a partir de este fin de semana que está Valencia, después tendremos el maratón de Dubái donde va Pacheco y Santana que ya están clasificados pero que van a mejorar su marca, van apoyados por la federación conjuntamente con el estado de Coahuila y el estado de Jalisco. Es un programa 100% de la federación junto con su entrenador, con los atletas y estos dos estados, yo creo que de ahí va a haber mucha expectativa porque buscaremos un mejor resultado de la marca que ya dieron en Juegos Panamericanos. Y bueno, consecuentemente prácticamente la delegación estará integrada en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que será en junio en la ciudad de Chihuahua y yo creo que después de ese campeonato estaremos pensando no en Tokio sino en París. Toño, de acuerdo a la experiencia que se vivió en Doha, en Qatar, en el Campeonato Mundial de Atletismo, se menciona que existe la posibilidad que Osaka sea una sede alterna de Tokio 2020 en dos disciplinas, que es la marcha y la maratón. ¿Qué piensas de esta decisión por las quizás altas temperaturas que se prevén existan cuando se disputen estas dos pruebas? Pues mira, yo creo que no es que se rumore, es un hecho ya, ya fue notificado por el Comité Olímpico Internacional. Esas son decisiones de la jefatura de la Organización de Juegos Olímpicos y aceptadas por el COI y la misma Federación Internacional. Yo creo que es para todos, todos los atletas saben que ellos nunca escogen el lugar donde se van a enfrentar, siempre dependen mucho de la parte organizativa. Y bueno, pues nosotros lo único que te podemos decir es que va a ser para todos. Todos tendremos que tomar medidas para que nuestros atletas lleguen en mejores condiciones en esas pruebas. Y bueno, trataremos de ayudar o coadyuvar para que su preparación sea adecuada a los lugares donde van a competir. Toño, finalmente a la gente, porque sabemos ahora en estos meses previo a Juegos Olímpicos, se va a generar mucha información, donde puede consultar la gente, de los atletas, de las diferentes disciplinas que van a estar presentes mexicanos y que le estaremos siguiendo la huella. En el sitio de la Federación, fmaa.mx.com podrán seguir a la página de la Federación y ahí habrá noticias permanentemente de todo lo que suceda. Finalmente, Toño, y reiterar, ¿cuándo será el cierre para que los atletas den la marca y representen orgullosamente a México en Tokio 2020? Será el campeonato nacional que se va a desarrollar el primer fin de semana de junio en Chihuahua. Bueno, gracias Toño por estos minutos. Enhorabuena y nosotros nos despedimos. Seguimos aquí en La Expresión, la noticia en tiempo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!